No vamos a tomar la madre ¡Ahhh, wey, mamá! ¡Oh! ¡Vamos! Pongaselo, pongaselo ¡Oh! ¡Oh! Vámonos, póngaselo ya que es eso mucho wey ¡Yiii! ¡Oh! Mira Un poquito más del primero Ahí está Mira la que es ¿No? ¡Paren! ¿No te viste de este lado? ¿Qué es, wey? ¿Aquí? ¿De aquel lado, wey? ¿Has quitado hasta la puerta? ¿Cómo no vas a guardar de ahí? ¿Vienes? ¡Échame una suerte! ¡Cierro, Manuel! ¡Ajá! ¡Ajá! Espérate Vamos a rayar esta riata, wey Es de la tuya, wey, la madre Espérate, espérate, Manuel ¡Vamos! ¡Vamos, lecciones! ¡Vamos! ¡Vámonos, rápido! ¡Me estás gritando! ¡Vamos, lecciones! 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 ¡ ¡Alguna, descantando! ¡Con las dos chapétalo! ¡Con las dos patas! ¡Ya! ¡Cáleselo allá con la cola! ¡Ya! ¡Cáleselo! ¡Vamos! ¡Parejáganlo duro! Espérate, Manuel. Espérate, no me hagas caso, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parejáganlo! ¡Vamos! ¡Vamos, venganlo! ¡Vamos! 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 ¡Aberto! ¿Qué pasa por la puta? ¡Gracias!